Regresó de Estados Unidos para vacacionar con su familia en su natal Venezuela y se encontró con la muerte. Mónica Speer, Miss Venezuela 2004, viajaba el lunes por la noche con su esposo y su hija de 5 años rumbo a Caracas. Ellos venían por la autopista, Puerto Cabello, Valencia, y allí se encontraron un obstáculo. Le colocan unos obstáculos para tratar de parar la circulación. Les explotó uno de los cauchos. Cuando una grúa les ayudaba, 5 hombres armados intentaron asaltarlos. Y pudieron salir de allí del lugar las personas de la grúa y esta artista, Mónica Speer, y su esposo estaban dentro del carro y fueron ascribillados. Los ladrones mataron a la pareja e hirieron a su hija en la pierna. Tras un operativo policial, fueron detenidos tres sujetos, dos de ellos menores de edad. El presidente de Venezuela condenó el hecho. No va a haber tolerancia con los que pretendan mantener acciones como este tipo, para matar hombres y mujeres de bien. Hoy iniciaron las velaciones a la par de marchas encabezadas por el medio artístico para exigir mayor seguridad. Este doble homicidio puso en evidencia los índices de inseguridad en Venezuela. Donde en 2013, ONGs estimaron que más de 24.700 personas murieron por hechos de violencia. Y se reportó una tasa de homicidios de 79 por cada 100.000 habitantes. Pamela Morales, Proyecto 40. Gracias por ver el video.